...o penitenciarios que asesinaron a nuestros familiares, amigos y vecinos, sino al Estado del que forman parte. Sabemos que estas prácticas represivas se multiplican a lo largo y a lo ancho del país y que pasan en todos los gobiernos. Hay más de 6.500 asesinatos a manos del Estado desde 1983. Nos matan un pibe o pibas cada 21 horas. Y si no nos ha causado la impunidad que les garantizan desde el Estado y sus instituciones a los asesinos mediante los jueces y sus espales, junto con los grandes medios de comunicación, va a ser aún mayor. Los más de 6.500 pibes asesinados dejan claro que no se trata de excesos individuales de algunas policías, sino que son las fuerzas represivas del Estado que cumplen con su rol. Lo cumplieron bajo la dictadura que nacía y lo cumplen desde 1983, bajo el régimen constitucional. La defensa explícita, inaugurada por el presidente Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Durri, del asesinato de Juan Pablo Cucón, el policía Chocobal, siguió con la defensa de Carlos Cíceres, asesina de Ariel Santos, de Esteban Eduardo Ramírez, asesino de Segundo Gómez, como antes lo hizo con el asesino de Rafael Nahuel. Esa seguidilla muestra con claridad cómo el gatillo fácil es una política de Estado.